Alaba a Cristo hermano allí donde estás Él anda buscando hombres y mujeres de fe Y quiere encontrarte en este día Es pues la fe La certeza de lo que esperas Es pues la fe El motor que impulsa tus velas La fe te hace descubrir El poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve Para poder seguir Es pues la fe La moneda que adquiere todo Es pues la fe Más valiosa que el mismo oro La fe te sostiene Mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte Y hay que esperar algo más La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no a mí te dudas Y no cruza los brazos No se sujeta al tiempo No se ride al fracaso Por la fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra Cruzaremos el mar Y lo haremos cantando Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Y dio testimonio de ser justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y a un muerto Hablaba por ella Esto es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Porque por la fe Alcanzaron buen testimonio Los antiguos Esto es la fe El lenguaje de los que triunfan Esto es la fe Lo que te hace llegar arriba La fe te hace producir Lo que no has producido La fe te abre caminos Hacia tu libertad Por la fe Por la fe La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sube tal tiempo No se ríe del fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe Por la fe que soñamos Por la fe en su palabra Cruzaremos el mar Y lo haremos cantando